Lo que a deseo viene, en más, se tiene. Familia del Dicho, bienvenidos, nos encontramos con Ricardo Gómez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Oye, bueno, Ricardo debería decir Carlitos, Carlos... Carlitos, bueno, mi personaje es Carlos. ¿Y qué onda con Carlos? Bueno, pues este chavo es un chavo de 18 años, y es un chavo machista, ya que él, pues en su casa, su mamá lo crió así, ya que, bueno, mi mamá tenía un esposo, mi padre, que la trataba mal, él era muy machista con la familia, y, bueno, como que mi mamá se quedó mucho con esas ideas, y me empezó a criar de la misma manera. Así que Carlos creció con toda esa educación. Oye, en este capítulo vemos justamente lo que dices, y una gran separación entre lo que es tu hermana y tú. Sí. ¿No? Los tratos que reciben. ¿Tú tienes hermanos, mi Ricardo? Sí, tengo dos. ¿Sí? ¿Y cómo era la dinámica en casa con tus hermanos? Bueno, tengo dos hermanos. Tengo una hermana de 15 y una de 20. Y yo, ¡ay, perdón! Y, bueno, con mi hermano, pues de 20 años, pues eso me lleva un año. Entonces, bueno, yo le llevo un año. Entonces, como que la dinámica siempre fue, pues, cool, ya que siempre convivíamos con todos. Pues aparte, pues, somos los hombres, entonces jugábamos fútbol juntos, entonces, como que fue una dinámica muy padre y todo eso. Con mi hermana fue diferente, no digo que no fuera padre, o sea, pero fue muy... Sí, pero más años, ¿no? Más años que le llevo de diferencia, más aparte, pues a ella le gustan, obviamente, pues le gustan las cosas, diferentes cosas y todo. Entonces, era como muy, muy diferente la dinámica que tengo con mis dos hermanos. ¿Y tus papás cómo los trataban? ¿Siempre era todos igual o uno más o uno menos? Bueno, pues es que ya sabes, yo soy el mayor. Sí, sí, sí. Entonces, ya sabes, la chiquita y luego niña, la consentida. O sea, al mayor era como de, pues, tú vas a hacer las cosas, o sea, tú tienes que hacer tal y tal y tal cosas, y al de en medio es como de... Se les olvida que existen, ¿no? Ay, ¿tú quién? ¿Tú quién eres? Sí, sí, sí. Sí, o sea, como que sí era muy diferente como nos trataban a los tres. Pues es que así pasa, familia. Ahora sí que en todas las familias llegan a suceder estas cosas, pero hay que tener muy en cuenta lo que es correcto, lo que no es correcto, y este tema del favoritismo hacia el machismo, que tampoco está bien, ¿no? Sí, no, no, está muy mal, está muy mal. A eso va el capítulo, justamente. Pero no hay que contarles. Ok, sí, nada de spoilers. Así nos quedamos. Mi Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes, no, gracias por siempre. Aquí, tenerme. Te queremos. Y familia del dicho, también los queremos mucho a ustedes. Y los queremos tanto que les vamos a recomendar que no se pierdan este gran capítulo, solamente aquí, en el café más famoso de... México. Me encanta, tú llevas México. Venga, México. Venga, México.